Hola, amigos de Ventana Verde. Estamos en el Museo Arqueológico de Córdoba. Vale la pena visitarlo, ver cantidad de elementos de la arquitectura romana y luego toda la historia que ha venido con los árabes detrás de los romanos. Realmente vale la pena el Museo Arqueológico y este estanque es realmente una obra de arte.